Hola, me han preguntado o me han pedido más bien que suba un video mío trabajando ya sea Haifu o Emsculpt. Y no existe un video mío trabajando realmente Haifu y Emsculpt. Hay un video donde más o menos enseño cuándo a mí me hacen el Haifu, pero está editado. No está ni en el orden que trabajo, ni en el orden de cartuchos, ni nada. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado que mucha gente quiere vender mi técnica. Y pues la verdad no me voy a arriesgar a eso. En mis asesorías lo que yo hago es que les comparto justo mi técnica. Les comparto la técnica de cómo doy resultados, les resuelvo dudas del por qué se trabaja de cierta manera, qué zonas sí, qué zonas no, quién sí, quién no, por qué trabajo de cierta manera. Y lo que yo hago en mis asesorías es compartir mi forma de trabajo. Luego quieren que les mande un temario, pero mi asesoría contigo es diferente que con ella y que con él. Porque cada quien tiene dudas diferentes, porque cada quien se enfoca a cosas diferentes. Hay quien solamente se enfoca a cara, hay quien solo se enfoca en cuerpo. Con el M lo que hago es iguales, comparto el cómo lo trabajo yo. ¿Por qué pongo el maneral de cierta manera? ¿Por qué se siente de cierta manera con el A y con el B se siente de otra manera? ¿Por qué si en la pierna lo sientes de cierta manera? ¿Por qué en abdomen se siente de otra manera? Eso es lo que hago yo en mis asesorías y bueno, también vean porque hay una promoción este mes. Y bueno, pues eso les quería aclarar.